Buena gente, soy Capturundito y sean bienvenidos a este tutorial de cómo descargar e instalar Proyecto Exodus o también conocido como Dittos RPG Game, que bueno es el juego que estoy desarrollando desde hace dos años y medio, tres años aproximadamente. Así que bueno, para descargar mi juego lo que tienen que hacer es ir a su navegador preferido, yo por ejemplo uso Opera, y acá en la barra de direcciones escribimos www.weebly.net, te hago como Leonel Campo y el de nivel X, vamos de vuelta, www.weebly.net, le damos enter y esto nos va a llevar a la página de Weebly. ¿Qué es Weebly? Es la plataforma que yo les conté anteriormente que me habían invitado a publicar mi juego, la plataforma de desarrolladores latinoamericanos, que bueno, está tardando un poquito en cargar, pero es normal, es por mi mala conexión a internet. Bien, esto es Weebly. Ustedes para encontrar mi juego, o pueden ir al enlace que les dejo en la descripción del video, o pueden venir acá, esta es la interfaz de Weebly, buscan el juego por categorías, por ejemplo simulador, acción, carreras, todo lo demás. Vienen acá donde dice buscar categorías y ponen RPG, ya que mi juego es RPG, ¿no? Bien, esperamos a que cargue la página. Bien, esta es la categoría RPG, que por ahora la página es un directorio de juegos, pero dentro de un par de años va a ser una plataforma como Steam, como Origin, como GeoGe, etc. Bien, una vez que carga, vemos que acá hay dos RPGs subidos, este es el mío, Proyecto Exodus, está verificado y todo. Hacemos clic en el nombre, y bueno, acá tenemos la presentación del juego, ¿no? Tenemos una portada, alguien que me puso cinco estrellas, muchísimas gracias. Bueno, para descargar el juego tienen que bajar todo, tenemos la sinopsis, bueno, un poco de que cuente un poco que es el juego, que hay en la versión 0.1, que es la primera demo jugable, y los requisitos mínimos, que como ven son prácticamente obsoletos, cualquier computadora normal los podría correr normalmente. Bien, vamos a donde dice descargar, este botón verde, hacemos clic, y se nos abre en una nueva pestaña una página que es Mega, ¿no? Esta página famosa para bajar. Vamos a poner descargar a tu ordenador. Vamos a ver que dice 0.1, es la versión 0.1 esta, primera versión oficial. Así que bueno, yo le pongo pausa porque obviamente, como es mi juego, yo ya lo tengo, ya lo tengo, ¿no? Así que bueno, vamos a cerrar internet, abandonamos todo, y vamos entonces a documentos, a descargas, que es a donde se descargó el archivo, ¿no? A donde se les debería descargar el archivo. Bueno, primero que nada hay que extraer, hay que, clic derecho, extraer en Proyecto Exodus versión 0.1. Va a tardar un ratito. Bien, una vez que ya está extraído, se nos crea esta carpeta, ¿no? Hacemos clic. Y acá aparece toda esta ensalada de archivos, archivos, que ustedes por ahí se pierden un poco porque, bueno, son muchas cosas y hay algunos formatos desconocidos. Pero lo más importante de todo es lo que hice en mayúscula importantísimo leer. Son las instrucciones para instalar todo correctamente. Dice, buena gente, primero que nada necesitan tener instalado el programa con el que hice el juego, RPG Maker XP. Como no todos lo tienen, se los dejo en el RAR. Para instalarlo, primero descompriman todo en una carpeta aparte. Así que bueno, es lo que les voy a contar ahora mismo. Primero que nada hay que instalar el programa con el que hice el juego, ¿no? Es este archivo de acá que dice RPG MXP 102 S. Es una versión de prueba, ¿no? Porque el programa este se paga. Pero bueno, ustedes instalan la versión de prueba para jugar. Bueno, le dan todo que sí. Vamos a poner aceptar, instalar, etc. Le dan todo siguiente, ¿no? Yo ya lo tengo instalado, ¿sí? Después hay que instalar, sí, sí, sí. Hay que instalar algo que se llama el RTP. ¿Qué es el RTP? Esto que dice archivos necesarios. Son paquetes de recursos que utilicé para el juego que ya venían con el programa por defecto. Es necesario que lo instalen para poder jugar el juego por el momento. Así que bueno, lo mismo, doble clic, permitimos, le damos todo siguiente, todo siguiente por defecto, instalar. Bien. Una vez instalamos tanto el programa con el que hice el juego, como el paquete de recursos, lo que hay que hacer ahora es instalar las fuentes y todas las demás cosas que vienen en el RAR. ¿Cómo se instalan las fuentes? Acá tenemos otro archivo que dice cómo instalar las fuentes. Dice, esto no es algo tan primordial como el otro archivo importantísimo, pero puede pasar que durante el juego no veas algunas palabras como por ejemplo en los nombres de arriba de cada diálogo. Eso sucede porque el juego utiliza la fuente llamada VINKE y como muchas veces esta fuente no viene por defecto en Windows, hay que instalarla manualmente. Bueno, lo que hay que hacer para instalar las fuentes es, vamos acá donde dice VINKE, es la fuente que usa el juego, doble clic y bueno, es una muestra de lo que es la fuente. Bueno, ustedes van a donde dice instalar. Bueno, yo ya la tengo instalada, pero ustedes le ponen todo que sí, si es que no la tienen instalada. Y listo, lo mismo con Prestige Elite STD. Recuerden que son dos fuentes, no una sola. De vuelta, clic derecho, instalar, yo ya lo tengo. O si no, lo pueden hacer manualmente en equipo, disco local, Windows. Y acá donde dice Windows, a ver, System32. Bueno, no, por acá no era. Acá, donde dice Windows, Fonts. Simplemente arrastran el archivo a esta carpeta que es donde están todas las fuentes. Y listo, ya van a poder tener instaladas las fuentes para visualizar perfectamente el juego. Bien, hay tres archivos más, ¿no? Que nos llaman la atención. DLL, 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 esto lo voy a dejar para después. Ahora, el siguiente paso es descomprimir la carpeta que contiene el juego, que es este archivo que se llama Exodus, simplemente. Lo mismo, clic derecho, extraer en Exodus. Nos va a crear otra carpetita con todos los archivos del juego. Este sí, esta sí es la carpeta del juego. Bueno, primero que nada, yo les recomiendo que estos tres archivos que se llaman RGSS100J.DLL, RGSS102E y RGSS104E, seleccionan todos, ponen clic derecho, copiar, van a la carpeta del juego y los pegan acá. Aunque, bueno, ya están incluidos, ¿no? Así que no sería necesario. Pero, por las dudas, hagan lo mismo en Equipo, Disco Local, Windows, perdón, Windows, System32 y acá pegan los tres archivos .dll, que si no les va a saltar un error y no les va a dejar jugar el juego. Bien. Una vez que tenemos todo eso, ya podemos cerrar. Y bueno, ahora, para jugar el juego simplemente hay que apretar este archivo que dice game o game.exe. Bueno, acá hay un extra que es una historia descartada. Si quieren la pueden leer. Bueno, donde dice game hacen doble clic. Y listo, ya pueden jugar Proyecto Exodus, versión 0.1. Atención, este juego se encuentra... Bien. Bueno, ya pueden jugar el Proyecto Exodus, que por ahora tiene aproximadamente unas dos horas y media o tres horas de juego, dependiendo de cuánto tiempo estés vos recorriendo los mapas y demás. Así que, bueno, vamos a hacer un gameplay cortito, cortito. Este es un artwork que me hizo, bueno, una persona que hace los artworks. Obviamente, ¿no? Le mando un saludo. Así que, bueno, básicamente es esto para descargar el juego. Una vez que lo terminen, pueden volver a su navegador preferido. Yo ya lo voy a cerrar esto si les explico. Y acá les agradecería muchísimo que se registren en esta página que es muy buena. Tiene un montón de juegos argentinos en desarrollo y latinoamericanos en general. Les recomiendo, bueno, les recomiendo no, le pido, por favor, que vayan abajo de todo de la página y donde diga comentario, publiquen un comentario de qué les pareció el juego. Si les gustó, si no les gustó, si hay alguna sugerencia que tengan en mente. Si hay algún error, por favor, los errores y bugs que encuentren, los problemas, todo, déjenmelos acá en un comentario. Así yo lo recibo y, bueno, lo arreglo. Si quieren pueden puntuar. Pero sean sinceros, no pongan 5 estrellas de una si no lo merezco, ¿no? Eso ya es a criterio de ustedes. Como por ejemplo Lucas, que puso, gran juego, tiene mucho potencial, espero ansioso a las futuras actualizaciones. Y bueno, todo lo demás. Así que, bueno, gente, los dejo con la página de Weebly. Espero que les guste sinceramente mi juego. Pásense también por estos otros juegos. Hay algunos que están bastante divertidos. Hay algunos que son un cago de risa. Está, por ejemplo, Kekuleao, el Samurai Cordobe. Pero bueno, eso ya es otro tema. Espero que les haya servido este tutorial para descargar e instalar el proyecto Exodus versión 0.1. Y bueno, nada, gente. Ah, sí. Si quieren, también pueden hacer videos del juego. Les estaría muy agradecido si hacen let's play o gameplay o lo que quieran. Si lo pueden compartir en las redes sociales también. Me ayudarían un montonazo. Así que, bueno, gente. Nos veremos en la próxima. Nos vemos. Vamos. 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 Vamos.